Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, se lanzaron los dos últimos gadgets, además analizaremos la imagen que publicó Brawl Stars hace unas horas y que esto puede significar que el Star Park ha quebrado. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. La semana pasada tuvo lugar la última votación y lanzamiento de nuevos gadgets secundarios. Los ganadores fueron Leon y Gale, y como era evidente, esta semana se estrenan los dos últimos gadgets, que obviamente no ganaron, que son los de Pan y Low. Vamos a pasar a mirar los detalles de cada uno de los gadgets que ganaron esta semana, por si aún no lo has visto o piensas comprarlo. Pan y su gadget absorbe chatarra. En el siguiente básico, cada golpe a un enemigo le quita un 25% de su munición máxima. Pan se queda además el 50% de la munición robada para ella misma. Low y su gadget líquido criogénico. Todos los enemigos en el área de su super consiguen una marca extra de parálisis. Pan y su وهo. Pan y su habilidad. Yanis fuente. Pan y su habilidad. Pan y su habilidad. Y pues ya fue lanzado oficialmente Y para todos aquellos que no pudieron conseguirlo en el desafío de este Brawler Tendrán la chance de conseguirlo en las cajas Siempre y cuando tengas cajas ahorradas y me hayas hecho caso Para que puedas intentar desbloquear al nuevo Brawler Grift de esta temporada 7 de Brawl Stars Y claro, Supercell como siempre ante un nuevo Brawler Publicó en su Twitter una cosa muy interesante Pistas sobre las próximas actualizaciones Inclusive algo relacionado al Star Park Así que vamos a pasar a observar y ver con mucho más detenimiento Para luego dar una opinión acerca de esto Ya estamos aquí con la imagen Que básicamente esta imagen representa el lanzamiento del nuevo Brawler Grift Y que ya llegó para todos nosotros Inclusive para todas las personas que no lograron completar el desafío Y como vemos en pantalla Brawl Stars publicó esta imagen Pero ¿tendrá algunas pistas escondidas ahí? Para eso tenemos que pasar a analizar En primer lugar chicos estamos viendo este gráfico Que da a entender que la tienda de Grift está teniendo serios problemas económicos Como vemos podemos decir que según el gráfico la tienda inició muy bien ¿Correcto? Y que luego después la curva fue decreciendo más y más A tal punto que al parecer la tienda está en bancarrota Entonces básicamente esto es lo que podemos interpretar de este gráfico Tal vez este sea el motivo principal para que el Brawler Grift entre a Brawl Stars Para intentar obviamente recuperar su tienda económicamente Será que realmente chicos la tienda lamentablemente Lamentablemente no tuvo salvación y acabó de esta forma Aquí vemos también a Grift que está algo sonriente Posando para la cámara Muy 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 sonriente chicos Pero también no podemos decir que totalmente sonriente Porque se denota algo preocupado Porque vemos que una gota está cayendo desde su cabeza Madre mía Esto demuestra chicos que Grift es un ser humano Algo raro pero al fin es ¿O es lo que queda de él como ser humano? Toda la comunidad sabe que él no es un robot Otra cosa interesante que consigo ver aquí chicos Son esos papeles que deben ser unas facturas Que para el que no sabe la factura es un documento Donde se registra información acerca de una compra y de una venta Aquí justamente dice en los papeles Overdue Es decir esto significa atrasado Al parecer Grift tiene muchas cuentas pendientes por pagar Y esto demuestra que la tienda de Grift prácticamente ya quebró Otra cosa interesante es que en su taza dice World Best Bus Que significa el mejor jefe del mundo Y lo más probable es que lo haya sido Aquí vemos también una fotografía del momento que inauguró la tienda Ahí vemos a un Grift un poco más joven Si se podría decir de esa manera No sabemos la fecha de esa foto Aquí atrás vemos que probablemente este sea su silla Por allá vemos también chicos Una especie de calendario o cuadernillo Quizás se trate de una pista como también no Por aquí vemos la sección de libros que probablemente sean de Grift Libros que los utilizaba obviamente para leer y aprender todo acerca de negocios Por ahí vi chicos que hay una infinidad de libros en inglés Uno que dice Guide to Retail Que significa guía para el comercio minorista Otro How to Sell Thing Que significa cómo vender algo My First Shop Mi primera tienda Y pues chicos Básicamente sí Son sus libros para aprender a vender Y cómo ser un mejor negociante Totalmente muy inculcado Nuestro querido amigo Brawler Grift Y pues chicos Básicamente Con esta imagen Supercell demuestra que la tienda de Grift Está totalmente en quiebra Está totalmente en quiebra Muy interesante la imagen Pero también da a entender chicos Que por más que la tienda esté totalmente quebrada Grift demuestra mucho optimismo Se esmera demasiado también en posar muy sonriente desde su oficina Madre mía con Grift Aunque por detrás chicos Tenga unos problemas muy graves Básicamente la imagen nos demuestra la situación que viene atravesando Grift Exactamente su tienda Y no solo eso Es decir Si lo vemos de una manera más abierta Esto demuestra que el Star Park está en quiebra No está recibiendo visitantes hace mucho tiempo Y por ende la tienda de Grift que está dentro de este parque Está totalmente quebrada Y sin ningún signo de que se pueda recuperar Y esto demuestra mucho Y recuerda que el inversionista invitaba a todos a ser parte de la Star Park Obviamente busca generar ingresos Financistas para recuperar el parque de diversiones Justamente paso a dejarte un video allí arriba Donde explicaba cuáles eran los límites de avaricia del inversionista O gerente que conocimos hace un tiempo Nadie visita la Star Park Y por ende este parque no genera ingresos Está totalmente en decadencia O sea la Star Park no es lo mismo desde la primera vez que lo vimos en la presentación oficial Y esto está yendo de mal en peor Pero por qué está ocurriendo todo esto Por la forma en cómo lo vimos El parque no está muy mal que digamos O será que los Brawlers, los robots Son los causantes de la quiebra Los visitantes ya no asisten al parque con frecuencia Y esto pues agrava mucho la situación de la tienda de Grift Y bueno gente comenta qué es lo que piensas ¿Cuál será el próximo plan de Brawl Stars? ¿Será que cada uno de los Brawlers tomarán un rumbo diferente? ¿O será que acabó la era de la Star Park? No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte Y ya nos estamos viendo en un próximo video Bye 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 ¶¶ ¡Suscríbete!